Vamos a resolver el segundo ejemplo de la multiplicación con signos de agrupación. Lo primero que vamos a hacer es resolver lo que tenemos dentro de los paréntesis, por lo tanto bajamos este menos 4, abrimos paréntesis y resolvemos 2 menos 3 me da menos 1 y menos 1 menos 1 me da como resultado menos 2 y lo colocamos dentro del paréntesis, cerramos paréntesis y ahora vamos a bajar este más 2. Ahora sí, abrimos paréntesis y resolvemos, 8 menos 5 nos da como resultado 3 y lo colocamos dentro del paréntesis, cerramos paréntesis y vamos a bajar este más 3 que tenemos por acá. Ahora fíjate bien, para quitar los paréntesis vamos a multiplicar por lo que tenemos antes, en este caso vamos a multiplicar menos 4 por menos 2 y acá vamos a multiplicar más 2 por 3, ¿va? Entonces multiplicamos primero los signos, menos por menos me da como resultado más y lo colocamos aquí, 4 por 2 me da 8 y lo colocamos aquí abajo. Ahora multiplicamos, recuerda que cuando un número no se le ve signo, el signo es positivo, entonces multiplicamos más por más me da más, ahora multiplicamos 2 por 3 me da como resultado 6. Ahora sí, vamos a bajar este más 3 que tenemos por acá. Ahora sí, vamos a realizar esta suma, 8 más 6 me da 14 y 14 más 3 me da como resultado 17, por lo tanto el resultado de esta operación es 10. Y listo, lo tienes resuelto así de fácil. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cuídate mucho, pórtate bien y te veo pronto. Bye. Bye.